Entonces, damos inicio a la sesión número 7 de la Comisión de División de Movilidad. Le pido a la regidora, siendo el día de hoy 27 de agosto de 2019 y las 13 horas con 10 minutos, le pido a la regidora Betty que prosiga con el orden del día. Buenas tardes, comenzamos con el orden del día. Registro de asistencia y declaración de fórum. Recomberto González Gutiérrez. Presente. Mertelena Espinosa Martínez. Presente. Gustavo Echesú Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Y José Antonio Becerra González. El informe presente que estamos 5 de los 6 integrantes, por lo tanto, pasamos al punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Avances de la actualización de la reglamenta de bienestar y tránsito. Punto número 4. Presente o siendo el proyecto con sistema de infracciones digitales por parte del ingeniero. Alejandro Gallo García. Gerente del CEO urbano. Punto número 4. Punto número 5. 6. Perdón. La usura. Si están a favor, ¿no? Debería a favor, no me gustó. Muchas gracias. Tenemos de invitados al licenciado Mauricio Vargas Gómez de Sindicatura, Alejandro Solano Soproce, director de la Universidad de Tránsito y, en un momento más, al ingeniero Alejandro Gallo García, gerente de CEO de Urban Conexo. Lo seguimos también, junto número 4, por favor. ¿Avances de la actualización de la reglamenta de bienestar y tránsito? Muchas gracias. Y, como ustedes saben, ya se está trabajando por parte de Mauricio, que muchas veces va a acompañar a Mauricio, para acoplarlo a la nueva realidad. Así es que, Mauricio, platícanos cómo vamos con ese tema, por favor. Gracias. Buenas tardes, todos los perdedores, la presidencia, el presidente, el director. Bueno, como ustedes saben, se está trabajando ya las reformas, las actualizaciones a los reglamentos, y parte del trabajo que estamos realizando en la área de sindicatura y el ingeniero. Está realizando esto, primeramente, la modificación al reglamento del barrio, el policía o el gobierno, el reglamento de servicio y protección de carrera, y el reglamento de seguridad y el tránsito. ¿Por qué? Bueno, cuando dicen todo su pieza, es un fracaso. En el barrio del policía o el gobierno, estaban de forma muy ambigua, en el sentido de que la parte de las infracciones, no había un tabulador de infracciones, y más aparte se manejaba la parte de la... de forma muy ambigua, las infracciones de tránsito no estaban demasiado, por ejemplo, por un ejemplo, se infraccionará quien se pasa la luz roja del ácido, ¿no? O sea, el empleo, en forma muy escueta. Entonces, estamos tratando de empezar a empoderar este reglamento, que es el barrio del policía o el gobierno, que es el que va a regir la parte positiva del municipio, ¿no? De ahí seguimos con la parte del reglamento de servicio profesional y carrera, donde se propone la reforma de cuatro artículos, abogados, bueno, derogados completamente, ya que, bueno, en esta parte hablaba de la parte de tránsito. Lo que queremos hacer es, en los dos reglamentos, en el de tránsito y en el de seguridad pública, aunque sabemos que son dependencias diferentes, los dos no dejan de ser policías. Estamos hablando de policías de tránsito y policías de seguridad. Uno es la proximidad, que es la parte de la ciudadanía y la parte de la policía vial, que como lo maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando también son parte de una institución policial, que también se agrega similar, pero diferente, ¿dónde? Y también ellos aplican el servicio profesional de carrera, porque cuando están dentro de su propuesta, de su origen grana, está creada una parte de lo que es la área de la academia, una área de resultados internos, una área, porque también son sujetos a la Comisión de la Justicia, o sea, quien va a vigilar el acto de los policías viales, la Comisión de la Justicia, que es jurificado, que actualmente no va a ser educado a la parte de la seguridad pública. Y posiblemente el auge, que es el de Reglamento de Seguridad Público y Tránsito, donde ya la parte coercitiva, que ahora sí que estaba aquí, la vamos a pasar a la área de tránsito, y la vamos a contar a un lado de UMA, y donde van a poder incluso cometer al arresto administrativo por ciertos circunstancias que estamos trabajando ahorita, donde se están proponiendo reformar 13 artículos, aquí los traigo, y en el cual bueno, se está separando, y bueno, en la base que tenemos en este momento, yo diría que en este momento es un 50% ya, es trabajando en la barra, en cualquier momento si ustedes desean ver en la base, se les puede ver una compresión con el proyecto, y en esa parte de la multa, también con la parte de seguridad pública, ya tuvimos un primer asentamiento donde ellos demandan la propuesta de reforma del entregamento y de la creación. Es de donde nos está señalando que hay ciertas características que no se pueden modificar, ya que bueno, somos sujetos a la Fuertacet, pues y donde el Fuertacet te pide ciertas características que son tu reclamentación interna, y que tienen distintos elementos para poder ser parte de este beneficio que tiene el municipio, que es el municipio, que es una de las dudas que existen, y bueno, ojalá y... Y creo que realmente, perdón, requiero la delante en su momento, al ser ellos sujetos de policía vial, son sujetos también de, puede ser llamar comisaría, comisaría de movilidad, que en este caso tendríamos dos comisarios, uno de seguridad pública y uno de debilidad, por el hecho de que, como lo comenté, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, le dicen que todos los trabajos policiales deberían tener un cierto de régimen de mano, que es el municipio general, el suboficial, el inspector, etcétera, etcétera, y al ser sujetos también deben buscar el Fuertacet, se tienen que apelar a parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos dice cómo se debe buscar el... Y aparte de, son sujetos de autor de confianza, son sujetos de la Comisión de Honorio de Justicia, son sujetos de la Academia, son sujetos a... a tener la aportación, una línea, o sea, entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué es una dirección de movilidad, porque una dirección de movilidad tiene agentes viales, más no policías viales, y la comisaría de movilidad sería como policía de violencia, en este caso ellos son policías viales, entonces, es la gran diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿El nombre está mal? No está mal, más se vea que tú le dices. ¿Qué es lo que se trata? Y bueno, lo que se trata es darle es empoderar los jueces, las herramientas jurídicas para hacer su trabajo, no solamente porque lo vamos a ver en el presupuesto de egresos, las herramientas administrativas, materiales para que hagan su trabajo. Gracias. 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 Entonces, esa es la parte del organigrama que se trataba de separar. Nosotros ahora mismo se trataba de separar. Exactamente la expresión del organigrama, se lo comentó con el oficial, y le dice, entonces, porque me decía, entonces ya van a dejar de ser policías, ya les digo, ¿no? O sea, son sujetos a exames de número de confianza, a academia, a estudios internos, porque entonces, los separados se han hecho finalmente, pero en el actual, si no hay alguna duda, pregunta, de todo lo que vamos a trabajar juntos. Sí. Es muy bien que si no hay otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo no creo que hubiera sido el momento de doble para retirar, o sea, tiene que separar con la fuerza del humano que tiene, y, pues, probablemente, al contrario, pasan a fortalecer, a fortalecer con esto. Gracias. 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 Pasamos al punto número 4, que es la presentación del proyecto de lo que consiste en una infracción digital de contrato al ingeniero, Alejandro Bayo García, referente del proyecto humano, policía. Muchas gracias. Esta es una petición del director de movilidad, en caso de municipales, Alejandro Solano Rosas, la íbamos a, se iba a presentar en la comisión anterior, pero creímos que tiene que ver también con el tema de movilidad, porque es las multas, las infracciones. Y, bueno, es simplemente la presentación de este programa con la finalidad, se llama Proyecto Ecosistema de Infracciones Digitales Plasmado en el Plan Institucional del Gobierno del 1821 de Sustentabilidad del Programa de Gobierno de Movilidad. Gracias. Aquí me han hecho una profesión, pero es simplemente la presentación del programa y ya después se van a estar. Gracias, doctor. Para nosotros también es importante que se vea que no se va a bajar. Así es. Seguramente otras empresas, otros interesados, se van a encontrar. Claro. Entonces... Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí hay 2 espacios. Sí. Hasta luego. Gracias. 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 Entonces así empezamos y dejó de ser como todo el tiempo lo decimos con tránsito dejó de ser un proyecto de ciudadano. Empezó a ser un proyecto gubernamental. Entonces pasó a ser un proyecto para beneficiar al gobierno. ¿Cómo me beneficio yo? de nuestras herramientas. ¿Qué podemos sacarle de provecho? Entonces nosotros cambiamos la ideología de la empresa de ciudadanos a promover por el gobierno también entonces fue, ¿cómo mejor? teniendo más o menos de los especiales teniendo más estadísticas ayudando en el proceso de restauración todos los errores entonces se fueron haciendo un número de cosas se fueron mejorando que hizo que esto fuera un proyecto literalmente que disminuye la corrupción y aumenta la recaudación eso es lo que hacemos ¿cómo funciona? el sistema es muy fácil consultas de un celular que es cualquier celular la idea del proyecto es que en un futuro algún día pueda estar en el celular de cualquier oficial simplemente la misma momenta no se puede porque pues como es el comienzo había dicho que no, pues es mi celular no es una herramienta de trabajo el desgaste y todo eso entonces lo que hacemos ahorita en los lugares que estamos nosotros incluimos un equipo un equipo especial entre comillas que es un equipo visor rudo este es un equipo hay gamas en los celulares un iPhone un Samsung Galaxy es una La Malta este es un equipo de gama baja ¿por qué de gama baja? porque el precio es muy baja ¿por qué? pues porque en realidad lo que no queremos es tal vez un equipo que ah no pues ¿cuánto me va a costar perderlo? ¿sabes? lo que nosotros vendemos es el software no el celular mejor puede ser cualquiera y lo que buscamos que fue lo que encontramos en este es que es el uso rudo es contra agua contra caída de un metro y medio contra polvo está sellado no se puede abrir quitar la tapita y le ponemos otra que va junto con nuestro sistema pues le damos un ecosistema que bloquea todo el celular el celular solo se puede usar para la infección no pueden cambiarle el fondo de la parte entonces inicia con ese celular el celular por esto le vamos a aplicar la aplicación no hace nada trae la aplicación el policial le hace una infracción o la carga en ese mismo momento se sube al sistema estando ya en el sistema en ese momento real se manda a estos dos lugares uno que sabe un sistema que nosotros también les damos que es el sistema de administración y otro el ciudadano en el mismo celular un segundo y el ciudadano y el sistema entonces tú ahí mejoras pues todo el proceso ¿por qué? pues porque no es que el policial te agarra la punta la lleva la registra y el ciudadano también es como que agarra la punta y a ver qué hago ya la tienen y tal entonces ¿qué es el proceso? eso es cuando está la necesidad de tu ciudadano que le puedes tomar el número de teléfono al diablo pero ¿qué pasa cuando el vehículo está y no dice al ciudadano? nosotros 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 siempre incluimos una impresora ¿por qué? porque por ley se tienen que entregar todavía siempre esos papeles imposible no entregar papel en un futuro la idea es que sea también ecológico y que no se necesite el papel pero hoy en día se necesita entonces son las dos formas le llega la notificación automática y aparte se le entrega el papel la notificación automática es una decisión del ciudadano no se le puede obligar porque él dice si se quiere dar mi teléfono no se quiere dar mi teléfono le doy mi correo electrónico es opcional y si no esa es la misma boleta de consejo la aplicación la aplicación es una aplicación muy fácil es una aplicación que diseñamos con niños de 8 años hasta de 60 todos se las vimos aprobados que la usaban para hacer la movilidad ellos se las puede dar a cualquier persona y cualquier persona la va a entender porque no tiene botones y más entonces nosotros lo que hicimos fue simplificar los botones y que tuviera lo necesario entonces es una aplicación que registra infracciones registra accidentes tenemos un buscador de placa y tenemos un buscador de ley ¿eso por qué se puso? porque nosotros en realidad todas esas cosas son complementos complementos de todos los lugares que hemos ido a administrar el programa porque esto es nuestro nosotros somos trajes a la media entonces si ustedes quieren cambiarle algo a la aplicación se cambia si tienen algo que aportar en la aplicación se aportaron o sea en realidad la aplicación es para hacer un buscador en un lugar de dinero ¿por qué no ponen nosotros ponen un buscador de placa? porque si hay un coche sospechoso meten la placa y nosotros estamos conectados depende de lo que nos ofrece el municipio o el estado al recurve o a diferentes cosas que aparecen a la grabada o con el analista si estamos conectados al padrón vehicular en el padrón vehicular aparecen todos los datos entonces pues el buscador de placa luego en las víctimas en otro lugar nos dijeron muchas veces cuando para cada día le explican la interacción antes de todo entonces pues no quiere llegar a este proceso entonces primero le dicen miren acá y me dijiste este artículo y todo eso entonces son hechos y al poner la placa que aparece en automática por el nombre de la persona domicilio o sus datos exactamente no todos los datos excepto los datos que supongan la ley de todos los datos necesarios para una infracción o sea nosotros con el celular que les enseñamos entras inicias sesión está en el menú principal si tú le dices una infracción la infracción entras a la zona de infracción la zona de infracción es algo pues bueno muy padre porque en realidad elimina casi casi todos los errores humanos se auto-organiza solo el punto de la infracción el punto de la infracción después ponen la placa y tenemos acceso a algún vehículo ya los tenemos nomás solicitados normalmente ponen los datos del vehículo y salen los datos del vehículo y se llenan automáticamente y luego ponen los datos de la licencia que eso no nos ha pasado todavía en la comunicación aquí en Cali pero están trabajando en eso y se llenan automáticamente los datos de la licencia en varios municipios bueno en varios lugares no si no es que la mayoría tienen problemas con las licencias porque casi todo México es una empresa la que lo maneja y está ahí un show entonces nosotros lo que hicimos es si no tienen datos no importa nosotros la información es inteligencia que va creando una base de datos propia o sea si ustedes dedican a Cali si van a tomar algo pasa nada no pronuncia la base de datos no importa conforme se van haciendo las interacciones y ustedes van haciendo su propia base de datos y si ya tienen una registrada de algunos se integra esa base de datos entonces se va creando con el pasar del tiempo ustedes amanecen amanecen totalmente toda la información nosotros somos un servidor que se les abrió a la una una otra Andrea con esta aplicación uno de de los puntos de saber el municipio no se necesitaban a la incidencia aquí podemos parejar después la parte de la ley también porque la parte de la ley hoy en día una de las ventajas más grandes que hay es un área de movilidad por eso decimos que aumentamos la recaudación no lo hacemos porque esto va a ser mal y va a ser necesitar a los policías más no es por eso es porque en realidad mejora todos los procesos mejora desde el proceso y eficiencia de policía mejora desde la notificación al ciudadano desde la carga al sistema de detracción mejora ahorro de más otras cosas mejora las ciertas cosas de la ley como la incidencia la incidencia es algo que es imposible aplicar y está en todas las leyes es que un vehículo como el técnico de dos o tres veces depende del lugar y ese se cobra el doble o el triple y se retira el vehículo esto no se cobra y con esto se puede cobrar porque nadie se va a acordar porque no hay un seguimiento eso es lo que y esto te lo da automáticamente esto también beneficia en muchos lugares que los frutos forales no se pueden infraccionar o sea si en Jalisco multan un coche forale uno si puede hacer bolita la música nunca le va a llegar ahorita la primera la va a hacer bolita pero si la agarras por presidencia no se va a hacer el vehículo y ahí si tenemos un problema aquí entonces es una ventaja que tienen también tiene la ventaja de que en algunos lugares no se aquí retiran las placas retiran las bicicletas para que hagan el pago si hacen eso aquí mejora el sistema porque si el ciudadano paga en el momento que la ubicación le da la ventaja al policial le lleva una notificación a estar pagado a ver el uso entonces ya no tienen que llevarse el producto la ley la ventaja que tiene es que nosotros cargamos un catálogo en el celular ni siquiera necesitan internet para eso porque el celular funciona sin internet ya con internet tiene todas las placas que les estoy platicando pero sin un policial que ayuda pues en varias cosas tiene los catálogos de los coches los catálogos de ley es porque queremos que sea para todo México y que sea una naturaleza que no se puede o simplemente hay lugares en las ciudades donde va a estar en el celular entonces bueno si tienes o no tienes internet la ley está precargada en todos los celulares y si el policía ha en relación a alguien no tiene que saberse de memoria de los antiguos tiene un buscador por palabra clave o clave le pones el cinturón te aparecen todos los cinturones sobre el cinturón o si tiene una noción de cuáles son arriba hay un buscador por número y fracción y lo puede buscar y sale una descripción y tú dices ah, está ahí lo correcto le pica porque hemos capacitado 1200 elementos de talismo todo está en un 8 2 sí, sí, sí entonces eso es como no, pues wow ya no tienen que cargar nada entonces eso es una ventaja que tiene con y sin internet después de eso pasas al finalizar la multa lo único que escribe realmente el policía es la descripción del hecho lo único que se le tiene que pedir escribe la descripción del hecho se imprima la infracción se le entrega y al ciudadano sigue su celular le llega el número así que funciona básicamente ahorita la descripción de los bravos y estos son los equipos que adquirimos que son botado y tienen borila glass les digo de arma baja la plataforma web la plataforma web es una plataforma que te da la ventaja de que tienes seguimiento bueno no en 4 siempre las 8 horas de jornada o no sé cómo se maneja aquí del policía puede ver en el lugar que esté donde hizo la infracción puede seguir su ruta de trabajo y lo más importante tenemos ciertos algoritmos para tener alertas que nosotros no nos gusta decir que son para decir que un policía es corrupto más bien nosotros les damos las herramientas como aviso para que ustedes pongan decisiones por ejemplo hay una alerta que si se echan para atrás de una infracción le va a mandar a este policía cancelar una multa entonces está bien puede pasar cualquier cosa pero si llega al final del día y te dice tienes 50 multas canceladas y una infracción y el otro policía tiene 50 infracciones y una cancelada dices algo que está mal para tomar decisiones exactamente tenemos otra alerta que es por tiempo y movimiento que si un policía está durante un cierto tiempo en cierta zona quiere decir que están reaccionando porque normalmente casi todos lados pues un oficial tiene que ir al baño o a hora de comer o todo eso entonces si está parado a cierto tiempo sin hacer nada marca una alerta entonces pues cuidado si tienes 60 alertas de eso ya verás tú tomas tu decisión si está bien si está mal si apagas equipos varias alertas que después ya las describimos luego también automáticamente todas las infracciones se guardan ahí este tienes el control de los agentes tienes el control de tus también de las infracciones físicas o sea tenemos un área para cargar las físicas ¿por qué? porque lo que nos damos con este sistema son estadísticas para tomar decisiones como les decíamos áreas de más infracciones policías de más infracciones zonas, zonas donde más accidentes hay zonas de calor o sea todas las estadísticas que se nos ocurran o se puedan descubrir si quieres más o más las mostramos ahí entonces también si ustedes muchas veces no al principio no compran todos los equipos de los oficiales que hay entonces sumamos las físicas con las digitales para final mostrar una estadística de cuánto se está recordando de cuántas infracciones se están haciendo en total solo las redes digitales sí, porque todavía va a ser todo escrito lo que yo sigo haciendo vaciando toda la edad ¿no? sí, está cañón más sí, sí oye no, yo voy a llenar por ejemplo se me ocurre si alguien llega oye ¿qué número de polo trae? él tiene el número de infracciones bueno, está foliado y tú ya va a ser ah, es por esto no, no sé se pueden sobre todo el tema de ya no escribirlo eso está desde hace 20 años ¿cuánto refiere que hay en el tránsito? 22 años ¿y los sigas en todos los días? todas las horas no, ya sabes y es impresionante que la verdad en un país como México en las dependencias de la realidad siguen usando Excel ¿sabes? cuando hay mil programas donde pueden salir mil cosas más entonces ya todos lados me han sido tablitas de Excel tablitas de Excel pero pues el chiste es mejorar y es lo que nosotros hacemos se está modificando un paso que decimos hay tecnología ¿por qué no la aprovechamos? como les decía ayer en el tránsito tenemos los mismos nosotros vamos a entregar papeles simplemente este papel te da todos estos beneficios porque todavía vamos a entregar papel y este papel sí, luego aparte se puede ver la actividad por así decirlo mire ¿qué está haciendo cada vez? oye el sistema de incumplaciones no sé cómo les vaya aquí en el parque en Tlatitlán en el otro lado tenemos acá y afuera necesitamos el culmar sí, eran más de 100 millones de pesos que se fundaban en todas estas multas ya las hicimos de la mano de magistrados del TAE con despachos jurídicos de los lugares que ya hemos entrado entonces la multa ahora sí que se la llega en el culmar es porque nos hicieron un fundamento que he hecho multa porque está en un párrafo así ¿sabes? porque el único que tiene este es un ejemplo pero ahorita vamos a repartir uno para que lo vean mira y aquí es la página de estadísticas y estadísticas que ustedes hicieron para tomar decisiones al día a día o sea si lo hicimos en la plataforma le pican el primer pdf de las aplicaciones y traen el reporte de lo que está sucediendo hoy no de lo que cargaron hace no sé cuánto se tardan tres meses o algo así entonces eso nos puede ayudar a tomar decisiones ¿cómo vamos aquí? los beneficios que nosotros los beneficios que nosotros le damos son beneficios políticos ¿por qué? porque en realidad el gobierno está haciendo un cambio un cambio más a la era digital está dando a la modernidad beneficios económicos que aumentan su preparación y beneficios operativos porque en realidad no fuera todo la palabra política entendida todas las estrategias de solidaridad como el arte de hacer el nombre de comunicación eso es desde política por favor y tú básicamente maneja rápido estos todos de la aplicación Pregunto, brigada, y el que ya va a haber estado en la zona pública, este sistema de esta APP, ¿en dónde la tiene fabricando? ¿Alico? ¿En qué municipios? ¿O va a pagar la policía? ¿La 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 policía? Sí. Los únicos lugares que llevamos tiempo es el corregidor de Jalisco. Acá empezamos, duramos tres años sin desarrollar esto, y empezamos a venderlo en febrero de 2018. Entramos en Jalisco en junio de 2018. Estuvimos en junio de diciembre, y en diciembre en el cambio de administración, pues fue todo el proceso de entrega y recepción, que se paga los proyectos de la administración pasada. ¿Y la desaparición de la Secretaría? La desaparición de la Secretaría, que es un tema que estamos ahorita, pero no incluyó mucho, porque nos llevaron a presentarles el proyecto para la espera, y le metan todo y nos están dando entrada. Estamos capacitando a través a todos los elementos de la Secretaría, y estamos en el tema de la separación de la entrega durante lo que era el tránsito, ahorita que es transporte público. En corregidora es un municipio muy parecido aquí, tiene 120.000 personas, compramos 25 al principio, y lo recuperaron en 6 meses, y nos tiraron los 25. Así fue, y en corregidora esos que tienen un problema grande, porque, digo, para empezar, lo estoy diciendo en el precio, nosotros aquí le estamos dando algún precio que se lo dimos a Jalisco, en Puerto Calico, nosotros el producto lo vendemos ya más caro, a otro precio que hay en otros también, y a ese precio se lo dimos a Corregidora, y en Chihuahua y en Cucillo, y en Corregidora, porque ellos quisieron. y no, 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 incluyes equipo, no sé qué, mejor dámnos más soporte, porque nosotros en realidad hacemos una negociación. Esa es una cotización que se nos trae, pero está, pero mira, yo necesito más de, esto, más de, si vamos a ver a esta negocios. Entonces el corregidora nos dijeron, no necesitamos equipo, los tenemos cables, ya tiene un programa, y tenemos cables, seguro, seguro. Y finalmente duraron dos meses, me acabaron de servir de los... Tenían cinco empresarios, me acabaron de servir con 30. Entonces salían con 15 equipos, 15 equipos, 8 equipos, se habían variado, solo el 40% de los que nos habían comprado ya habían recuperado sus dos versiones de dos compras en la noche. Entonces, con todo y eso, se recuperaron. Y la idea es que vamos a dar la idea de mi versión es que yo te voy a dar. La verdad es que la desconozco de mi versión, pero... En Jadisco reconectaban ni siquiera la vez como que reconectaban el año pasado uno de los dos compras y se doblaba una fuerza para que se superara este año en tres minutos de profesional. Sí, porque esto es muy fácil, o sea, nosotros como lo vemos es... En todos los lugares, no sé aquí, pero en casi todos los lugares no llegan a una junta por la gente al día. Es usar el sistema que nos da control, minutos, minutos, segundos de segundo, para optimizar a los elementos para al mínimo llegar a una o dos infracciones al día. Si hacías una y llegas a dos, te arreglas el otro. Si llegas a tres, te arreglas el otro. Aquí está mi verdadero, ¿qué se le pone como...? ¿Se crea que la debilidad a la mitad? O sea, la debilidad, un control, o sea, el de curar a los elementos, o sea, ¿verdad? Este no incumple, este no incumple. Y con eso, de verdad, las cosas son... Si tú estás viendo el equipo conmigo, ¿cómo se está pasando? Y más decoración en el tema del ordenamiento. Sí, yo no me vas a... No me estás por tener una... Estás usando un reglamento y estás desordenando... Exactamente. En este caso, lo vía de... Entonces, vamos a ver muchos días, y eso es un reglamento que yo digo a nuestro celular, porque nosotros lo que queremos es educar a mi alma y a nuestra gente, o sea, que las infracciones sean amortistas, son infracciones fantasma, porque se para para que una mordida, ¿sabes? Entonces, con este equipo, te van a parar, para infectarte, ¿verdad? Entonces, entre más justas reales hayan, más conciencia viral, ¿eh? Entonces, no me guardas bien, ¿sabes? ¿Y por qué digo que en realidad te van a consultar? ¿Por qué? El último beneficio de... Un imperdable pregunta, con respecto... Nosotros no podemos comparar con el Estado, porque yo platicando con la comisaria, me dice que ellos están solicitando cuatro meses, cuatro meses, un millón, con el presupuesto de la gente, ¿Dónde? Cantidades polos. Sí, o sea, pues ellos recaudan... ¿Cara? Sí. De comentabas, ¿Cuál era la cantidad de polos? para recaudar la cantidad o recuperar la inversión y cantidad de fórmulas en los otros sitios pero si nos interesa saber más o menos la cantidad de habitantes que tenemos más o menos somos similares pero si nos conviene saber más o menos una cantidad para ver si nosotros podemos llegar al recuerdo si hubiera que se recabar en cuanto a un momento es del año más o menos si nos pasan al doble ya recuperaron ganaron entonces la necesidad no es el doble o el trípido, o sea, en realidad un policía con 8 horas de jornada puede parar realmente sin ser por parado para 5 o 6 siempre cargos señales porque hay muchas discusiones sociales precisamente hace lo que quiere conforme lo ayudamos ir educando van a disminuir eso y eso quiere decir que es bueno pero pues ahorita en realidad a la final se lo hace bien pues sacando dinero se lo dan al policía en realidad nunca se recabó ese dinero porque el último beneficio que no les había dicho es el celular grabando todo el proceso de infracción en cuanto al policía yo le pico aquí está no sé si lo vean si él dice infracciones accidentes artífalos y los paroles latas en realidad el autor real es de infracciones entonces dice quieres hacer una infracción le picas ese tab desde ahorita ya está grabando se graba todo el proceso de infracción entonces en realidad si tienes algo para decir las cosas se están haciendo bien porque mira aquí está la grabación y no puede como decía hay ciertos candados que no se comprometan los proyectos para el fusilizado aquí tenemos los tres tipos de infraciones que hay en todos lados público, público, federal y privado le aplicamos privado y me arroja una parte de la fotografía que es una evidencia fotográfica de lo sucedido o sea en un coche mal estacionado le tomas una foto en un coche que pasó a alta velocidad obviamente no lo bajaron a alta velocidad pero le tomas una foto porque porque tú dices de las informaciones que son yo estuve ahí que se me mueva que me alimentaron y mi coche estaba aquí tiene el evidencia que el coche estuvo ahí en ese momento o en esa persona en esa localización entonces ya tomas las fotografías que te sale número número de placa tú le aplicas como la mía o no sé si alguien se sepa la subida que te la dejaron jdx jdx 16.45 no le vaya a llegar a una foto se han obtenido los datos del vehículo es un peyote entonces ya ya se ocupieron los datos del vehículo el rojo el tipo siguiente solo el policía tiene que seleccionar el tipo de vehículo porque eso no está guardado le pico el siguiente y te dice si la deseas agregar le picas sí y si no le picas que no luego tienes la opción de conductor presente o no presente si está apasionado si está conductor no está presente tienes el presente lo prendes metes los datos del conductor la idea es que se está trabajando con la empresa de la construcción de la construcción para que nos pasen los datos no estamos haciendo la mejor presentación del gobierno no se ha podido no se ha podido ni aquí como les digo ni procedimiento de todo México pero bueno se va a caer una base de datos se mete se mete el número de la licencia y se pone el estado está listo la vigencia 12 de 0 a 5 en 2020 tipo de licencia el nombre de el nombre de el nombre ¿cuánto está los más importantes en general la licenciación? son los únicos datos que realmente se tienen que dellenar ahorita es este es paso por paso porque ya se las estoy explicando ahorita pero bueno es el teléfono puede poner tu teléfono ah no te lo quiero dar lo metes ok mail ah no te lo quiero dar bueno entonces ya lo que pasa el siguiente se han obtenido los datos de localización cae hidalgo número 45 centro de capacitar a modelos entonces la explicación también tiene también hay una opción que dice par de lejos ¿por qué? porque muchas veces para el vehículo si la infracción va atrás y lo para más adelante entonces aquí puede agregar también la ubicación donde fue lejos exacto ah no se pasa el que no se tranquilo y voy aquí y yo lo agarré a lo mejor hasta ahí lo que se me ocurre entonces bien está en la ubicación la ubicación perdón y sale el A45 me pregunta dónde está tu coche el coche está aquí y espalda ¿no es lo que está detrás de aquí o dónde está la ubicación pero es el paso que va que si él hizo la infracción dos cuadras atrás tú lo notaste aquí y ahí lo puedes poner así es eso es lo que se pasó un cruce de la guía de la guía de la guía aquí va a haber un grupo que dice el lugar derecho porque si lo paraste aquí pero de hecho va atrás lo pones si se fijan los únicos datos que llena de la guía son placa licencia se supone que se llena solo pero lo llené en realidad este es el único dato que se llena cruce porque eso no se puede como es un GPS de un celular tienda fallar por 50 metros entonces se puede aclarar que el cruce vuelva a un cruce entonces es lo único que se mete le pones el cruce que no sé cuál sea aquí pero vamos a ver aquí el cruce es lo único que se tiene que llenar un punto de residencia de referencia que eso es opcional eso lo ponemos porque no lo recomendamos si quieren que sea menos incumible bien las más altas residencia entonces le explicas ya aceptar y aquí es la parte de la ley si se fijan aquí viene artículo fracción y búsqueda por palabra clave y abajo viene un cuadrito que viene el artículo o sea si yo le pongo cualquiera aquí el 171 sale que es el cinturón entonces el poder no sé nada de la ley pongo hazte cuenta que no traía cinturón cinturón y ya todo lo lo haces cinturón me puso 183 fracciones no utilizar el cinturón de seguridad o hacerlo un adecuadamente pero le pico vamos a tener el cinturón el pico siguiente nos pide si hay cuando vayan en la ley me los otorga este artículo no tiene especificantes siguiente yo puedo fundamentar con el reglamento que no sé si aquí va se puede en el caso fundamentar con el reglamento yo no lo sé fundamentar le pica siguiente y es por así la descripción de ley por lo que más escribe el oficial escribe el cinturón sin cinturón bien ya acabo de agregar se pueden agregar más artículos si cometió varias fracciones se pueden borrar si se equivocó y si no le pico siguiente me sale una breve revisión porque ya no me equivoqué se puede aventar y si no finalizar ¿estás seguro que decía finalizar? sí aceptado en ese momento es un servidor ¿verdad? claro y en automático se le pongo ya le llegaría en automático el registro el teléfono lo digo ay sí qué problema es tan solo y paseo de datos qué fastidio ya tienes todas las estadísticas ahí está ahí está y te sale una foto obviamente no se acoló porque es carmica no usa tinta y la foto es la que te tomas la foto es la que te tomas te dices ah pues no en realidad ni se ve pues no pero si quieres le hable puede ocurre con algún celular sí con los precios luego ya con la sí y ahí como dice mi socio lo mejor en la foto dice mamá si se va a hablar cuñenro que al momento que vas a inconformidad a acumular tu multa ahí ya no viene el resultado todo y el oficial perdón nada más que cobro el oficial ya no tiene ahí a ese impreso solamente se la da ya lo tienen la señora claro perdón 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 la foto la foto la foto el problema que tiene la foto es que cuando te llega el tema de la foto ya pasó el tiempo no se va a poder pagar y hay un usuario en este caso hay un tipo de infracción que se presenta la foto pero es que no es con foto ok pero no sabes a la persona que no hay una infracción le das el papel es que no es una foto infracción como tal física tú usas la foto como me he hecho fotográfica para fundamentar bien la foto es como si fuera el polio de coger en este celular nomás le estás dando le estás agregando una foto o sea la diferencia es que en el dato el polio de dos así es es un número que no ahorita si nos infeccionan en Guadalajara son metropolitanas son metropolitanas no todos los elementos están empezando paulatinamente la mano están trabajando a la par lo digital con la adición ah no pues son 1200 elementos 5400 y de esos 400 son estas reestructuraciones estamos empezando a salir de 30 supongamos que el ciudadano no quiso dar no quiso dar mis teléfonos ni su mail pero él quiere parar en un momento no quiere ir a ningún lugar trabajar quiere hacer datos pero quiere parar por el tema del descuento ya no quiero resolver ese problema así que le manda la página de finanzas del estado te manda la que usted o diga te mire ya tu botella digital que son las que viene la fotografía en vivo te sale tu personalización puedes pagar por ahí y eso ahorita a Jalisco si te manda la de Jalisco si ustedes quieren porque habrán muchas personas en un proyecto aquí me si me impraccionan no la vas a pagar la renta no pero busco pagarla lo más pronto que fuera hay personas que están dispuestas como yo a que se me digan la impracciona yo ya no quiero saber de esto sin la regla si te pongamos tienes una multa de 200 pesos pues sabes que me pareció para el maritalistán y a mí me gusta mucho usar el tema de la tecnología hasta me pago y eso ayuda a la recaudación si quieres bájole y al trabajo le puedes poner paga te viene tu evidencia te viene el costo la distribución la evidencia los testigos y nosotros como con esto hasta me incitan a que vaya a otra con método de pago para que haces el crédito para que haces el crédito casi meses se me interesa si nosotros en realidad digamos eso por casualidad porque nosotros una descripción que ya habíamos desarrollado todo y ahí vamos a salir y nos dice el pago lo más importante si te cuento que se pueda pagar en el bar es lo más importante porque las ángeles por el equipo de dos son terminales si dijimos que hacemos lo primero que nos nos dice lo que se va a perder nos vamos a pensar y nos dice lo que se va a estar perdiendo el saludo el juego de los rojos que va a salir de luego entonces juntamos un equipo de trabajo y dijimos que es lo más fácil como el cine tú quieres pagar tu multa tú metes tu tarjeta lo presentamos y nos dijeron nos acaban de resolver el problema porque justo eso es lo que nos dejó hoy en el año que los polivianos son caseros los polivianos no les vamos a ver el problema de que ignoraron mi tarjeta de que lo abrieron mi tarjeta ¿sabes? entonces ahí nos solucionaron el problema que la gente ya no se va a hacer para casa un mercado libre y que es la un tema tecnológico tú sí pues en realidad no se puede mejorar todo pero poco a poco se va a ir cambiando para acabar yo voy a mostrar un video de ah no 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 pero ya ya tengo no no ya no 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 aparte de adquirirlos que fuimos comprados también fue lo de la red ah pero ahorita si quieres los tipos esos no 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 se pidió no si no 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 Gracias. 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 ¿Para cuántas situaciones duran un rol? Más. Digo una porque si le ponen más artículos... Claro. Son salmadas. Ok. Entonces, eso es básicamente... Veo que tienen dos formas, la renta de licencias o la renta también. Nosotros, en realidad, desde el que nos hicimos esto, nosotros dijimos, no, nos apoyamos esto, lo implementamos y un porcentaje de lo recaudado. Sí, pues así iba a ser todo, pero justo cuando estábamos presentando las inversiones en Jalisco, mi gobierno le debía 200 millones de pesos por el porcentaje que tenía. Entonces nos dijeron, por porcentaje. Y entonces nos dijeron, pues qué onda, una renta. Calcular la renta, pues de cuánto, de no sé qué en ese momento. Entonces dijimos, apántenos, déjenos sacar números. ¿Cómo le hacemos? Véndanosla. Nos dijimos, pues vamos a ver cómo te puedo vender el trabajo que lo quiero vender en todo el mundo. O sea, no es para Jalisco. Entonces, me puse a investigar con abogados y lo que se hace es salir de una licencia, una licencia perfecta de 99 años. Con las actualizaciones. La verdad, nosotros siempre incluimos tres actualizaciones, pero no es algo que estamos cerrados. O sea, también lo negociamos. Digo, es para que ustedes tengan una seguridad que, porque la tecnología va evolucionando. Claro que en tres, cuatro años se pueda seguir actualizando el sistema sin ningún problema. Entonces, así fue como funcionó. Y empezamos a llegar a más lugares. Y porcentaje. Todos nos cerraron las puertas porque nos decían, es que, pues eso no es tarde. O sea, esto representa algo muy grande para nosotros como para dar un porcentaje que puede... O sea, si en realidad si hacemos, en vez de unas infracciones, un rebarque liberal. Entonces lo que se estableció era, ah, pues puede ser un precio alto, pero pues es un precio de un pago. O sea, los ahorros nos pagan una vez, entonces se quedan estos cien años. Entonces empezó a hacer patrimonio para los municipios. Si nos compran, tenemos patrimonio, ¿sabes? Patrimonial. Entonces, esa fue la forma de venta que empezamos a manejar. La cruzamos en los lugares que estamos entrando y los que estamos. Y después, ya fue un poco, perdón, las expertas en finanzas y todo eso, le entramos al tema de los financiamientos, de la renta, de todo eso. Y hay ciertas cosas que incluyen en la venta. Y nosotros en la venta, para asegurarnos que ustedes recuperen su inversión, nosotros le damos un año de internet, un año de soporte gratis. Porque nosotros en realidad no tenemos la aplicación. Pero junto a la aplicación, les regalamos los equipos, les regalamos las impresoras. ¿Para qué? Para que tengan, no como el corregidor, pero tengan el equipo óptimo para que funcione. Le damos los rollos para que estén montando. No es como que, ay, pues este le compras, no me está mandando rollos. No. No sea un mentor, pero lo podremos. El primer año. El primer año le damos todo. O sea, para dejarnos más que nada operando y que dentro de ese año que se implementó, se habrán resacado los resultados. Y, por ejemplo, 60 licencias, ¿son 60 teléfonos? Son 60 equipos. ¿60 equipos? ¿Por qué? Pues porque en realidad, aunque diga, si se puede usar por varios, no se puede porque se tiene que cargar. O sea, más que llegar al supuesto de decir, no, pues te los carguen en los colores, pero así no funciona. ¿En caso de que se pierda? En caso de que se pierda, pues se compramos. Ya son las normas internas. ¿Por qué? Porque la licencia está en un servidor que les otorgamos. ¿Nosotros las vamos a poner como proveedor para que les den una póliza? ¿O más bien nos darles una póliza para los equipos? Sí, los equipos mantienen seguro. Cualquiera es operadora o, te digo, son de mamá. Seguro es un costo bajo. Ustedes verán lo que les comien. ¿Pero lo que le tenemos en la licencia? No, la información toda está en el sistema de administración y la licencia se está dejando aquí. Entonces, les incluimos el soporte y el mantenimiento, un centro de carga. O sea, si vienen 60 equipos, es un centro de carga para 60 celulares y sistemas de administración. ¿Adecuamos un área que ustedes nos dejen a nosotros para nosotros ponerles ahí monitores para que estén dando el seguimiento, un centro de carga y condicionado para que estén almacenados los equipos, para que haya hidrocesión? Sí, o sea, dejamos todo el sistema operando como tiene que operar en general. Ya después, con el Jalisco, ya que pasó la solita del año, nos dijeron, nos siguen con nosotros. En realidad, traen un desorden con eso de seguridad y transporte, que nadie, pues no, que tú, que yo. Entonces nos dijeron, ahorita ven a este, y ustedes, ojalá el orden. Sí, más que nada, les damos los puertos secretos para no obligarnos a que se casen con nosotros. O sea, nosotros lo dejamos, nos apoyamos un año para que el proyecto suele adelante, que fluya, y a partir del año ya es opcional tanto nosotros pasarle proveedores a que les den precio, o trabajarlo con nosotros. Si me dices, ah, pues tú sígueme vendiendo los arroyos. Si sigo vendiendo los arroyos, y no te los voy a vender más caros. Porque en realidad es un negocio. Si no te lo voy a vender al precio que te lo veas. Si me dices, ah, sígueme vendiendo los planes, lo hacen los planes. Te voy a seguir vendiendo los planes y te vales. Porque tú puedes ir. Ustedes no pueden ir aquí a pensar y preguntar, y pues, por lo que cuesta el plan, no voy a dejar de vender todos los lados que lo pueda vender. Entonces, ustedes tienen la libertad después del primer año de decir, ah, pues ya no quiero contigo, me voy conecte en ti, me voy contendiendo. Me voy con mi amigo del arroyo, me voy con mi amigo de tecnologías que le haré soportar la aplicación. Aquí más que nada es como por todas las actividades que hemos solicitado, en las líneas, pues, porque unos rollos, pues, todos nos consiguen los proveedores. Pero en las líneas de datos, nos dan muy buenos precios. Entonces, no es lo mismo ir directamente a lo menos que haya mejor. ¿Qué más? Igual, cuando veamos lo de los precios, hay un precio con promoción, pero luego viene un financiamiento de un año donde ya les cuento y ya no aplica. Es que, si les doy muy sincero, el financiamiento es algo, digo, la verdad estamos jóvenes, no llevo toda la vida dentro del gobierno, pero sí nos asustamos. Nosotros tenemos una empresa sana, que no debemos sanar y nadie nos debe, porque nunca nos hemos cumplido ese tema. Lo que acabamos de empezar a ofrecer, pues, porque en sí no lo han empezado a solicitar, pero en realidad no queremos meternos en los rollos que tienen bastantes empresas que trabajan en el gobierno. Entonces, sabemos que es un riesgo que el gobierno nos deba dinero y estar cobrando y llegar a cobrar y que no te paguen. Entonces, por eso es el motivo. El precio del descuento es que en realidad le estamos dando el precio que le dimos en Jalisco. En Jalisco vendimos 40 millones de pesos, 400 de licencia, que es el precio que le damos a ustedes por ser Jalisco. En Jalisco vendimos 40 millones de pesos, pero en Corregidor les traigo la cotización de 1.25, ya les digo 54 millones de pesos. En Chihuahua, vamos a tener 300, estamos en el proceso, en 32 millones y medio. Sí, o sea, está en el perfil. Aquí estamos en el proceso de licencia en Jalisco, y en otro lado, una calle, 140, 160, que es decir, 30, 30. 30. Sí, 30. Cuatro. Con el descuento, ¿no? En realidad es que el descuento al 20. Entonces, el descuento, con el descuento todo hace 100. Sí, todo hace 100. Si le voy a 30, el descuento va a 200. Y luego, fácil, es fácil. Así va. Y luego, si no queremos 60, queremos 30, ahí hay 30. O sea, ahí esa apertura, pues, para... Vamos a intentar uno... Sí, sabemos qué. Vamos a hacer 30. Sabemos de cuánto tal tenemos. Y sabe ese tema de licitaciones, que todo eso tendría que ser. Sí, vamos a hacer. Voy a hacer una... ¿No has tu propuesta? Como emprendedor es que eso. A mí, la cuestión del control, entonces, es fabuloso. Lo que hacemos es contrarrecer un área. Y tenemos que subirnos a este tipo de bancos. A través de fondos como Bojal y demás, que los montes un alto, ustedes como empresarios pueden ayudar y puedan ofertar a nosotros como... Ahora sí, del servicio para que ustedes... Yo les digo, porque ahí... O sea, de inmediato, así 10 millones de pesos, habrá que ver, pero sí... Sí limita. Yo les digo a ustedes, porque de repente empiezan a salir este tipo de fondos, pero ustedes pueden financiarse y pueden... Y pueden... Así es. Igual los montes para que ustedes... Tienen una herramienta más de negocio, ¿verdad? Sí, la verdad, como le digo, ¿verdad? Porque somos gente joven y estamos abiertos también a escuchar, a aprender y a todo esto. Tal como cuando no lo hemos gestionado nosotros, ya nos han aceptado personas así, pero como esas personas quieren ser intermediarias, preferimos... Háganlo directamente, ¿sabes? Pues pues sí, estamos ahí en la búsqueda, y como dices, podemos escuchar de menos a más. Entonces, en realidad, lo van a haber regresado a la relocación. O sea, pues es lo que pasó con Regidora. Y que van a... Pues empezamos de menos, pero pues después compramos más, porque tuvieron más, ¿sabes? Como ustedes gusten. Digo, sé que tienen más elementos de... Esencia, porque también estoy diciendo... Tranquilo. Que sé que pueden comprar hasta más. No les gusta. Ahí sí... Ustedes gusten. Bueno, Alejandro Pampango es... Juan Pablo, ¿verdad? José Pablo. José Pablo. Juan Pablo. Para terminar el tema de la comisión, les agradecemos la presentación del proyecto. Le daremos ese inviento a través de... Alejandro. Ahora está muy interesante. Y... Habrá que ver... Púrico. Hay algunos temas, pero... Con la medida ya darle término a la comisión, porque yo creo que sí, de salud y malestar, de salud y malestar. Damos por terminado este punto. Pasamos al número quinto, que es puntos varios. No hay ningún punto vario. Y el sexo y la clausura. Así es que siendo las... Dieciséis horas con catorce minutos, hemos terminado la sesión número séptima de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.